Diga al abogado Chango que a él no le afecta porque tiene plata para tanquear su carro cuando le dé la gana. A los pobres, en cambio, sí nos afecta porque tenemos que tanquear cada semana y eso nos cuesta mucho. Yo siempre les he dicho, los ecuatorianos somos pobres mentalmente. Primerito, en la mente somos pobres. A los únicos pobres que yo les puedo decirles es a aquellas personas que posiblemente no tengan absolutamente nada y vivan dentro de la ciudad. Pero a aquella persona que dice que ya tiene carro, ese no es pobre. Un carro puede tener 3.000, 4.000, 10.000, 20.000, no sé de qué tipo de condición es el carro. Pero también tienen carro para poder trabajar, para poder llevar sus bolsitas, sus legumbres. Son carros de trabajo. Por eso les digo, pero yo les digo, hay veces que yo les digo, cuando hablan los levantamientos indígenas siempre hablan pobreza, pobreza. Y en los pueblos indígenas al menos yo les digo, los pobres son los vagos. ¿Por qué? Nosotros tenemos 2.000 metros de terreno, etc. Yo igual pongo gasolina en mi carro, tengo maquinaria para poner en el carro, pero eso no significa que yo necesariamente tenemos que estar en las manifestaciones, en los levantamientos, sino tenemos que presentar algún proyecto de ley de reactivación económica que la agricultura sea rentable. Para lograr que la agricultura sea rentable, tenemos que pedir subsidio para la agricultura. En Alemania, en Suiza, en todos los países desarrollados, te subsidia la agricultura. Pero acá en nuestro país dependemos de la agricultura, de la oferta y la demanda. Y cuando los productos hay sobre oferta y no hay demanda o hay sobreproducción, inmediatamente las papas se ponen a 3 a 4 dólares. Entonces, eso es lo que hay que crear. Eso es lo que tienen que hacer los señores dirigentes de la CONAI, de la FEINE, del Finocin. Todos ellos deben comenzar. Y nosotros, los indígenas, los campesinos, también tenemos que ir pensando también en la agroindustrialización, tecnificación de la agricultura. Incluso tenemos que ir pensando en la tecnificación del sistema de riego. Nosotros, los indígenas, tenemos que ir pensando también en la integración de minifundios. Fíjate que en los pueblos indígenas tenemos retratos de terreno de 200, 300, 400 metros. Y si le pregunto a mi papi, yo una vez que estuve regresando de, me parece que regresé de Suiza, dictando una conferencia en la Universidad de Priburgo, y mi papi dice, mi hijito dice, el señor alcalde dice, de las paradas va a sacar. Yo siendo alcalde, igual lo hiciera. Y mi papi dice, de los terrenos también, ya no quiere permitir lotes de 300, 400 metros. Yo siendo alcalde, igual lo haría. Y mi papi dice, pero ¿por qué pues Luis Alfonso? Si tú eres hijo indígena, ¿por qué piensas de eso? Y yo les, en cambio, les digo, cuando yo estoy en Suiza o en Alemania, yo les veo totalmente zonas determinadas. Zona agrícola, zona comercial, zona de residencial, y la zona residencial con todos los servicios necesarios. Pero ahí, si no tienes, si no tienes de terreno, el mismo departamento, el gobierno te asegna un terreno de 300, 400 metros, el resto para que hagas tu vivienda. Pero el resto del terreno en el campo es una maravilla de explanadas o laderas, lo que sea, con sistemas de tecnificación de riego y para sacar cantidad de productos. En cambio, acá en nuestro país, a mi papi le pregunto, papi, ¿cuántos retazos de terreno tiene papi? Y mi papi me responde, yo tengo, dice, 45 retazos de terreno. Y sumado a todos estos retazos, mi papi tendrá, tal vez, unas dos hectáreas de terreno. Pero yo les digo, papi, pero allá abajo, con tía Juana sabes vivir peleando. Porque tienes 200 metros de terreno y ya pasa el ganado al otro terreno. ¿Y por qué no le cambias? Y con tía Tránsito, tía Cármico, todo el mundo vives peleando, papi. Y mi papi dice, no, este terreno es heladero, el otro terreno es piedrero, el otro terreno es etcétera, etcétera. Pero para todos los terrenos tienes justificativo. Pero mi papi lo mira en esa forma. Pero nosotros, la nueva generación emprendedora, con criterios empresariales, ¿qué tiene que mirarle para reactivar la economía de la zona agrícola, hacer agricultura rentable? Tiene que mirar a la empresa, decirle, ¿cómo le hago producir? Pero cuidando el terreno también, y además de ello, invirtiendo en el terreno también, pero sacando mayor cantidad de productividad. Unitos que otros en los pueblos indígenas que no me lo quieren, pero principalmente, ¿quién no me quiere? Principalmente los líderes indígenas que permanentemente han estado en los famosos levantamientos. Fíjate que en el año 1994 hubo un levantamiento indígena, y yo era presidente de la comunidad de Chaleche, y en una de las entrevistas de Radio Centro, creo que era, que me hace una entrevista, dice Luis Alfonso, en su calidad de presidente de la comunidad, ¿cuándo van a levantar los pueblos indígenas de Pilahui? Y yo salgo diciendo, yo no soy borrego de la CONAI. ¿Por qué no soy borrego de la CONAI? Porque desde lo que dicen, desde lo alto, sin conocimiento de la causa, ¿cuáles son las peticiones? ¿Por qué tenemos que levantar? No tenemos por qué levantar, y por eso yo les dije, yo no soy borrego de la CONAI. Y me acuerdo, en una reunión de Quisapincha, en una reunión de Angawana, propusieron bañar y hortigar a Luis Alfonso Chango. Y me acuerdo que un señor líder de nuestra tierra decía, yo le defendí para que no te bañes, pero yo les decía, yo todos los días vivo bañando, ¿y por qué tengo que bañarme? Y si a mí me quieren enfrentar, a quien me diga de frente. O sea, pero eso no significa que yo les digo, yo estoy en contra de los indígenas, sino yo siempre en mi vida he pensado en proyectos productivos, desarrollo económico, crear empresas, microempresas, trabajar, hacer dinero, optimizar tiempo, optimizar recursos humanos. Yo siempre, toda mi vida he dicho, fíjate que cuando tenía 19 años, participaba en las reuniones con Luis Macas, Nina Pacari, con todos ellos. Y me acuerdo, en Cantón Picharo hubo una reunión. Y yo les digo, a ver, ¿por qué reivindicación indígena? ¿Por qué 500 años de resistencia indígena? Eso ya sirve para la historia. Ahora tenemos que interrelacionarnos de indígenas, hispanos, ricos, pobres, todos. Y nosotros tenemos que trabajar, pero presentemos proyectos productivos al gobierno nacional. No solamente paros, no solamente huelgas, no solamente manifestaciones. Y cuando me dijo, cuando le dije eso, a mí me dijo, él es social cristiano, este es social cristiano, este es de la derecha, este no es indígena, este es hispano. Y cuando yo llegué a mi casa, a mi mami le pregunté, a mí me dicen que soy hispano, es verdad. Y mi mami me dice, ¿cómo vas a ser hispano? Tú eres indígena. Entonces, por eso yo digo, con orgullo les digo, incluso en esas épocas yo no tenía recursos económicos, pero tenía una visión tan clara de lo que tenía cabeza, idea y trabajaba por lo que nosotros queríamos. Entonces, en esa época yo les digo, que igual proponía proyectos productivos, leyes productivas, leyes que cambien, pero seamos actores del progreso de desarrollo económico, ¿cómo podemos vivir 30 años, 20 años, 50 años, 60 años, con levantamientos, levantamientos, levantamientos? En el año 1990, impactó el levantamiento, indígena, participamos todo el mundo, movilizamos todo el mundo, nos felicitaron, nos aplaudieron en la ciudad de Ambato, nos dieron agua, nos dieron comida, nos dieron ropa, nos dieron jugo, nos dieron de todo en la ciudad de Ambato. Pero el último levantamiento indígena, donde que vienes con palos, donde que agredes a los trabajadores, 2019, donde que agredes a los transeúntes, agredes destruir los carros, ¿qué hicieron? Cortas del agua. Cortas del agua, apagas los canales de las antenas de televisión, etcétera. Así es, así es. Y con una ancha de gente, haciendo cerrar las puertas, haciendo cerrar los negocios, haciendo cerrar los mercados, y todos los demás. Y los niños desesperados, encerrándose en los cuartos, con miedo, ¿ahora qué nos va a pasar con los indígenas? Vienen a pegarnos, vienen a llevarnos preso, vienen a cuerear, etcétera. Entonces, hizo quedar mal, más bien a los indígenas, que hemos quedado mal, con los compañeros hispanos. En cambio, en el año 1990, ¿cómo nos aplaudió? ¿Cómo nos dio de comer? ¿Cómo nos recibió? Pero, por eso yo les he dicho, las estrategias del movimiento, de levantamientos indígenas, deben cambiarla, deben buscarle otras alternativas. ¿Por qué? En los actuales momentos, sabemos alrededor de 505 mil indígenas, en el sistema cooperativo, y el sistema cooperativo indígena, maneja alrededor de 1.300 millones de dólares. Bestia. 1.300 millones de dólares, solamente el sistema cooperativo. Solamente Mushuruna, maneja 400 millones de dólares. Solamente Mushuruna tiene, solamente Mushuruna tiene 300 personas, que tienen que movilizarse en todo el Ecuador. Y ahí, los indígenas, felicitaciones a los líderes indígenas, que echaron en la carretera, tirando la piedra a los trabajadores de Mushuruna, y al resto de las cooperativas, haciéndole polvo para que vayan sucios, lleguen a las oficinas. Estas cosas no se puede permitirla. Hoy yo les digo, Sebastián, yo les digo, maestro, yo les digo, hoy tenemos 27 asambleístas indígenas. Hoy tenemos presidenta de la asamblea indígena. ¿Por qué no crear una ley de reactivación económica, o ley de fomento de desarrollo agropecuario, donde que los pueblos indígenas y los pueblos hispanos, tengamos ingresos económicos, y que reactivemos la economía, y mejoremos la situación económica de los pueblos indígenas, en la agricultura, pero con una ley también. No, cada, cada, faltando un año para las elecciones, para ser candidato a la alcaldía, a la prefectura, a la presidencia de la república, bajamos levantamiento indígena, paro indígena, y sobre todo, les dan la oportunidad los micrófonos, los señores periodistas también, y con eso hacen protagonismo, y queriendo llegar a los cargos, y llegan a los cargos, y hay algunos que no saben ni dos reales, para qué llegaron a los cargos, y después de 100 están aprendiendo a los cuatro años, y hay algunos que nunca más van a volver a ocupar los cargos también. Es por ello, que yo no comparto mucho, las famosas levantamientos indígenas, al menos con mayor razón, ayer yo estuve hablando en la radio Caracol, en donde decían, yo no estoy de acuerdo con levantamientos, llamado por el señor Isa, porque no es del momento adecuado, pero por qué primero, en primera instancia, esta semana, es el día de los difuntos, del día de los feriados, el día de los difuntos, para los pueblos indígenas, para los mayores, vienen preparando, ya hace tres, es sagrado, es sagrado, ya vienen preparándose hace tres, cuatro meses, faltando tres, cuatro, cinco días, solamente Mushurruna, maneja cuatrocientos millones de dólares, solamente Mushurruna, solamente Mushurruna, tiene trescientos personas, que tienen que movilizarse, en todo el Ecuador, y ahí, los indígenas, los, felicitaciones, a los líderes indígenas, que, echado en la carretera, tirando la piedra, a los trabajadores de Mushurruna, al resto de las cooperativas, haciéndole polvo, para que vayan sucios, lleguen a las oficinas, estas cosas, no se puede permitirla, hoy yo les digo, Sebastián, yo les digo, maestro, yo les digo, hoy tenemos veintisiete, asambleístas indígenas, hoy tenemos, presidenta de la asamblea indígena, ¿por qué no crear una ley, de reactivación económica, o ley de fomento, desarrollo agropecuario, donde, que los pueblos indígenas, y los pueblos hispanos, tengamos ingresos económicos, y que reactivemos la economía, y mejoremos la situación económica, de los pueblos indígenas, en la agricultura, pero con una ley también, no, cada, cada, faltando un año, para las elecciones, para ser candidato a la alcaldía, a la prefectura, a la presidencia de la república, bajamos, levantamiento indígena, paro indígena, y, sobre todo, les dan la oportunidad, los micrófonos, los señores periodistas también, y con eso, hacen protagonismo, y queriendo llegar a los cargos, y llegan a los cargos, y hay algunos que no saben, y dos reales, para que llegaron a los cargos, y después, decían que están aprendiendo, a los cuatro años, y hay algunos que nunca más, van a volver, a ocupar los cargos también, es por ello, que yo no comparto mucho, las famosas levantamientos indígenas, al menos, con mayor razón, ayer yo estuve hablando, en la radio Caracol, en donde decían, yo no estoy de acuerdo, con levantamientos, llamado por el señor Isa, porque no es del momento adecuado, pero, ¿por qué primero? en primera instancia, esta semana, es el día de los difuntos, del día de los feriados, el día, el día de los difuntos, para los pueblos indígenas, para los mayores, vienen preparando, ya hace, está grado, ya vienen preparándose, hace tres, cuatro meses, faltando tres, cuatro, cinco días, ya le están comenzando a pelar, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, cuyes, ya le están cuyes, conejos, gallinas, borregos, todos están pelando, y el día, el día sábado, el día domingo, ya han de bajar a comprar guaguapán, la tórtola, la llama, soldados, vanes de toda naturaleza, y el día martes, a partir de las, a las, incluso el lunes, a partir de las, diez de la noche, ya pondrán una misita, una ofrenda, con todos los productos, que hizo para los finados, y el día, martes, a partir de las cinco de la mañana, ya estará llamando a los dalmitas, para, para compartir con las dalmitas, a partir de las ocho de la mañana, empezará a dar de los primeros productos, a los hijos, a partir de las ocho y media de la mañana, a los hijos, empezará a repartir los productos, donde todas las familias, compadres, madres, padrinos, etcétera, eso es, para mí, es una ceremonia sagrada, y si es una ceremonia sagrada, interrumpirla, una, una tradición cultural, y en este momento, con levantamiento indígena, no les van a respaldar, y no le han respaldado, a la población indígena, y es por ello que, sabiamente, han postergado, el levantamiento, para los próximos días, y eso yo, yo concuerdo, yo les digo, les felicito también, por un lado, que hayan, que hayan postergado, el levantamiento indígena, pero tampoco, yo les digo, no lo hagan levantamiento, pero lo único que digo, hagan levantamiento, puede pasar un mes, dos meses, tres meses, pero no me obstaculicen, las carreteras, y para de contar, dejen la circulación libre, y manifiesten, hagan marcha, hagan lo que quieran, que pasa que dicen los indígenas, que si no hacen eso, no les paran bola, bueno, es problema, pero para eso tenemos asambleístas, o sea, antes no teníamos asambleístas, hoy tenemos 27 asambleístas, tenemos presidentes de la asamblea, puedes elaborar un proyecto de ley, le van a decir, le van a decir, coideario de la derecha, con todo lo que está diciendo, usted es abogado, yo no soy de la derecha, tampoco nací, nacido de la derecha, sino las personas, somos, somos más bien, no, está bien, más bien, yo personalmente, he sido un emprendedor, porque a mí también me critican, dice, gracias a los levantamientos indígenas, por los levantamientos del año 1990, se ha creado cooperativas de ahorita, y te digo, no, por eso no la hemos creado, yo nunca he estado a favor de los levantamientos indígenas, sino más bien, en favor de creación de fuentes de trabajo, generación de propuestas de ley, tal vez, decirle, al señor, Guillermo Lazo, cumpla con las ofertas, que dijiste, al 1% del tasa de interés, ¿cree que le ha cumplido el, la gente, lamentablemente, yo, para mí no le ha cumplido, solamente fue un ofrecimiento de la campaña electoral, a mí, por ejemplo, no me gustaría que privaticen las empresas, y lo vendan a precio de gallinas muertas, o gallinas enfermas, e incluso, al círculo del, círculo de los amistades, que se apoderan, de las empresas estatales ecuatorianas, hay veces que a mí digo, si yo llegara a la presidencia de la república, esta empresa lo liquidaron a precio de gallina muerta, y hay que nacionalizarlo nuevamente, que vuelva para el pueblo ecuatoriano, si esta empresa lo vendieron, en precios reales, hay que felicitarle, pero son tareas de sinvergüenzas, que son, todos son una cúpula, de que, se tratan de aprovechar, en diferentes ámbitos, entonces, por eso se escucha, no, con, que a través de las leyes, se beneficiaron millones de dólares, etcétera, etcétera, ojalá, ojalá que no suceda ello, pero para mí personalmente, los levantamientos indígenas, no te van a llevar a ningún, a ningún lado, sino, creación de leyes, que beneficie a los pueblos indígenas, a los pueblos rurales, a los campesinos, a los hispanos, y así vamos a salir adelante, porque la gente,